Esta liga de expansión, así que, bueno, pues, vamos viendo cómo van avanzando las fechas, cómo se pueden ir armando estos equipos que tienen sus bajas, tienen sus altas, ya las estaremos platicando, algunas también por cuestiones, bueno, pues, de reglamento traen a muchos jovencitos, otros que van a selecciones, en fin, hay de todo para este arranque de torneo y ya lo estaremos comentando. En el protocolo escuchamos a este jovencito que se acerca para darnos justamente el mensaje de la liga de expansión. Bueno, pues, ahí está, el Somos Uno, juega limpio, siente tu liga. Que se me hace buena labor y bien pensado para el futuro. Sí, 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 sí. Y también el tema del paraguayo, que está en la sub-20. Bueno, es que ya les han resultado varios paraguayos, Chelys, y uno de ellos, pues, es de selección, justamente, y es el que estará entonces, porque ya va a arrancar el sudamericano. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Que vamos a ver cómo se van intercambiando, porque por el momento, yo del lado de Celaya veo que Monge se queda más hacia el centro y tira a Marina hacia el costado de pierna izquierda. Se animaron de pierna zurda con Miguel Arreola y la termina mandando por encima del travesaño. Así que ahí está otro intento de Oaxaca, otra jugada terminada de los locales. Está totalmente desviada del intento de disparo de larga distancia, pero sigue siendo Oaxaca poder hacer algo importante, Chelys. Cuidado, se equivoca Allison, se equivocó Allison y después también se equivoca Julio Cruz, que quedaba solo de frente. Al ver que Allison estaba fuera de su portería, lo intentó de larga distancia, pero salió demasiado cruzado ese disparo. Se salvó Celaya una vez más. Sí, lo ve salido y quiere madrugar al portero, pero... Baja, metiéndole el cambio de juego, levantando la mirada y metiendo ahora el latigazo para tratar de ganarle a la defensa. Se estaban durmiendo también. Se pierde el guardameta Chávez. Y de milagro, cayó el primero para Celaya, Chelys. Sí, le cortó muy bien el camino. Yo creo que era Marín el que iba por esa pelota y en dos botes, y en un bote se comió a la defensa central. Y ahí te va otra. Porque viene Celaya, se cruzó el tercero. Ahora sí, se terminaron por cruzar. Se viene Gómez en el área, se va a meter dos cruces y Cañozales. Gómez con el servicio. Cañozales solo. Cañozales solo. Tampoco lo creo yo, Cañozales. Tampoco lo creo yo, Cristian. ¿Para dónde la mandó el trozo solo? Celaya mantiene esa línea de tres atrás o decide arriesgar un poco más. Vamos a ver qué va pensando, qué va moviendo. Paco Ramírez cuando Oaxaca de todas maneras sigue atacando. Le va a caer a Miguel Arreola. Arreola con el servicio. Pato de cabeza. No pueden rematar. Se pierde otra más. Armando González. El chupi llegaba por el centro, pero no atina a conectar con la pelota. Estuvo a nada. A nada Oaxaca de ponerse adelante del marcador. Y aquí sí se lanza. La zona de la izquierda quería ir a avanzar. Otra vez es Celaya, el que aguanta la pelota. Sector de la izquierda. Toquecito corto. Van a filtrar el balón. Esta puede ser interesante. La terminan aguantando. Fueron a la derecha. Le va a pegar Oaxaca. Esta fue buena. Esta fue buena con todo. Oaxaca también genera peligro en esta segunda mitad. No renuncia a Oaxaca. Lo normal y buenas cosas que tiene Acosta. Pero es que no ha sacado ni una en todo el partido. A ver en esta. Va llegando por el servicio del Ángel. Del Ángel y el centro. Iba pasado. Había dos opciones. Antes la defensiva ha cortado. Con el pecho y el afrontal de larga distancia. Estaba mal parado Jesús Hernández. La van a llevar al costado. A ver si esta puede crecer. Allá llega Cardo Rodríguez con el servicio. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Celaya! Aparecieron los cambios. De Rodríguez para Vera. Se armaron los recién ingresados. Rodríguez con el servicio. Vera con la volea. Para adentro Celaya. Lo está ganando con cero. Sí, adelanta bien. Le gana muy bien el frente al central. Este señor Vera. La defensa que corta. En primer poste. El balón que queda en el área. ¡Puede ser! ¡Allison que sale! ¡Allison que sale! Termina quedándose con ella. No están señalando fuera de juego, Chely. Me parece que es falta sobre Allison lo que señala. Sí, muy valiente Allison en esta salida. Arriesgando todo el físico. Y yo digo, a ver, ahorita vamos a ver la repetición. Sí, un llegue si le dan. Ahí se va a ver. Sí, cómo no. Con la pierna izquierda. El planchazo entre el pecho, el cuello y demás. Largo balonazo que alcanza a peinar Celaya de larga distancia. Esta era buena y va a ser un muy buen gol. Marín. Atrás, mi chico. Es abajo. Cada menos de dos minutos para falta. A los 90. Pero bueno, pierna izquierda. Por alto Allison. Que la dejaba botando. Y después se queda con ella. Se va a terminar el juego. Se acabó el partido. Se acabó el partido al final. Celaya aprovecha la expulsión desde el 34 con Oaxaca. Y lo termina ganando con gol de Francisco Vera. Gracias. Gracias.